Y ahora le doy la palabra a la Comisión Mexicana. Hoy, en México tenemos un nuevo gobierno, en el cual millones de mexicanas y mexicanos depositamos esperanza. No obstante, nos preocupa que tan solo a 100 días de su gestión ya han sido asesinados 14 defensores de derechos humanos y periodistas. Además, estamos profundamente preocupados por los intentos del presidente por desacreditar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas, quienes acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos y cuyo trabajo se encuentra en riesgo ante un ambiente hostil para la defensa de las mismas. Nos preocupa también que en la agenda del nuevo gobierno, los derechos de las mujeres vayan en franco retroceso. Y que temas como la prevención y la sanción de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales estén completamente relegados. Por otro lado, saludamos los esfuerzos del gobierno de México por la justicia y verdad en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. No obstante, nos preocupa que no se haya trazado una ruta para resolver el resto de los 40 mil casos de desaparición forzada que existen en mi país. Señora vicepresidenta, hago un llamado para que el gobierno de México emprenda un mecanismo de comunicación y seguimiento adecuado y efectivo con las organizaciones de la sociedad civil, con las y los defensores de derechos humanos y con las víctimas para el cabal cumplimiento de las recomendaciones que ha aceptado hoy el gobierno de México. Gracias.